Li está considerada miembro de la quinta generación de la cinematografía china y la mejor directora femenina del país. Sus películas han ganado múltiples premios, entre ellos El oso de plata en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1995. El trabajo de Li se describe a menudo como la realización de películas desde una perspectiva femenina. Los temas femeninos pueden significar que utilizas historias de personajes femeninos, pero la perspectiva femenina sigue teniendo que estar relacionada con el género del creador. Nuestra generación tuvo un proceso de despertar. Poco a poco descubrimos que hay diferencias entre géneros a la hora de crear proyectos, pero descubrí que a los directores jóvenes no les gusta mencionar las perspectivas femeninas. Se preocupa más por sus perspectivas personales. Es una profesión relativamente difícil para las mujeres, pero no me preocupa tanto que haya menos directoras, porque la voluntad de expresión de las mujeres es cada vez más fuerte.